Yo no soy de acá, soy del interior de otro estado, otro estado natural, de ánimo, de ánimo animal. En la selva verde conviviendo conmigo están los monos, los venados, los tatetos y los guatíes. Y también hay un par de guaraníes que son pocos, pero resisten y existen. Yo no soy de acá, soy del interior de otro estado, otro historio, otro cuento, otro mambo, de la verdadera verde tierra colorada, de la verdadera verde tierra colorada, pero tu mirada hoy no me dice nada, de nada, de nada. Es muy simple hermano, este no es mi hábitat, algo explota en mi mente cuando estoy en la ciudad, suciedad de la sociedad, urbanizada, esta junta de concreto no se parece nada. A la verdadera selva que alimenta mi cabeza, lo de mi alma se hizo fuerte para nunca ser presa del mambo negro, que ofrece Babilón devastando el mundo. Si está todo bien, con Brasil y Paraguay, no existen las fronteras, no hay límites, acá puedes pasar, ir a donde quieras, oír a las murallas, derriba las barreras de este sistema, que los tiene atados, manipulados.